Rooin ¡Ahhh! ¡Ehe! ¡Jejejeje! ¡Ya cana! Rooin dereco, ruin dereco ¡Latana garo congongongarán cuando apoconya! ¡Daguento coro mazoca! ¡Nashe ganado junto con mamarínco con manangoko! ¡Ahhh! Kana simeta na jile muamanga Ahalebo kondo manangoko Talatibuna story ya majingo ya manisha Naga tali Sama kawa Kawela ka hangge Nasuga ambe na funi lombe koreo Kawela ka hangge Nasuga ambe na funi lombe koreo Kamsukuru mungu koreo Nazuga ambe na funi lombe calla Kormac liturra Kami mungu koreo K64 ambe na funi lombe koreo Naga talatibuna Sama kawa Klining and kGAN regual K하게ment and mal K Fruit na koreo Kana Personal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!